Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR en tu Asus ROG Phone 7. Para eso necesitas conexión al internet y luego hay que simplemente abrir la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la izquierda el icono de Google Lens. Entonces pulsamos aquí, pulsamos abrir Cámara mientras se usa la aplicación y ya podemos escanar códigos QR a través de la aplicación Google Lens. Aquí tenemos más opciones, podemos escanar texto, traducir texto, etc. Bueno, salimos de aquí porque desde la pantalla de inicio si usas esta barra de Google puedes acceder también más rápidamente a Google Lens al pulsar este icono. Y existe también otra manera de acceder al escáner, otro escáner del dispositivo. Podemos acceder al escáner desde el centro de control. Entonces buscamos aquí el icono de escanear códigos QR, el icono está aquí. Si no aparece aquí puedes editar el centro, entonces después de pulsar escanar códigos abre el escáner y ya puedes escanar códigos QR con la Cámara de tu dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.